La Divina Misericordia en tu Vida La Divina Misericordia en tu Vida Bienvenidos sean ustedes a este su programa, La Divina Misericordia en tu Vida. Yo soy Rosario Echeverría y damos la bienvenida al Padre Juan José Alfaro Agustino Recoleto. ¿Qué tal amigos? Es un placer, una alegría estar nuevamente con ustedes, compartiendo estos temas espirituales del diario de Santa Faustina, las revelaciones de Jesucristo a esta gran santa. Y hoy vamos a compartir con ustedes el tema, la infancia espiritual. Así es, vamos a leer lo que Faustina medita sobre la infancia espiritual. Ella escribe, propósitos especiales de los ejercicios espirituales, un primero de mayo de 1933. El amor al prójimo, primero, ser servicial con las hermanas. Segundo, no hablar de los ausentes y defender el buen nombre del prójimo. Tercero, alegrarse de los éxitos del prójimo. Oh Dios, cuánto deseo ser una niña pequeña. Tú eres mi Padre, tú sabes lo pequeñita y débil que soy. Pues te ruego, tenme cerca de ti en todos los momentos de mi vida, y especialmente en la hora de la muerte. Oh Jesús, yo sé que tu bondad supera la bondad de la más tierna de las madres. Aquí Santa Faustina, en estos fragmentos, está pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo ser una niña pequeñita, ser humilde, ser sencilla. Nosotros debemos considerar las virtudes que adornan a la niñez buena, niñez buena. Inocencia, pureza, humildad, veracidad. Son siempre cualidades que se busca. Y para crecer, pues ella se propone el amor al prójimo. El amor a los demás, el tolerarlos, respetarlos. Este no solo es un deseo de Santa Faustina, es un deseo de Jesucristo mismo, y lo ha puesto, pues como quizás un mandamiento agregado, diríamos. Porque en los diez mandamientos el amor al prójimo propiamente no está. Pero sí está el amor a Dios sobre todas las cosas, y quien ama a Dios no va a hacerle daño a los demás. Luego, en una plática que Cristo tuvo con los fariseos, Él dice, los mandamientos principales de la ley entera, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Y allí es donde resaltó el amor y la caridad fraterna hacia los demás. La razón, pues es que todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Entonces, Santa Faustina escoge esta práctica espiritual, ser servicial con los demás, ser servicial con las hermanas. Nosotros nos cuesta a veces esto. Cualquier cosa de servicio lo vemos como degradante, como humilloso y fuerza bajo. Y luego el egoísmo que hay dentro de nosotros, a veces nos impide ser humildes y sencillos y ponernos al servicio de los demás. Además, no hablar de los ausentes, defender el buen nombre del prójimo. Y a veces lo hacemos al revés. Comemos prójimo por todos lados. Hablamos mal de él por todos lados. Degradamos su nombre por todos lados. Y luego, ni siquiera somos capaces de ir a pedirle disculpas o perdón cuando se entera de que hemos sido nosotros los causantes de que la gente ya no le tenga, pues, fe o confianza a él. Una vez, les voy a contar una anécdota nada más rapidito de en torno a esto. Un día San Agustín estaba comiendo con un obispo y él tenía la costumbre de que a las visitas se les diera lo mejor de la casa o del convento. Es decir, una carne, un vinito tinto, una agüita fresca o algo. La carne casi no la acostumbraban. Y él sí la ordenaba. Decía, no, a las visitas denle. Y un día al obispo se le hizo fácil hablar de otro obispo. Y le dijo San Agustín, hermano, o paras de hablar del otro hermano o me muevo y me quito de esta mesa. Y luego, en los conventos agustinos, esa frase se pone en los comedores. Procura no hablar del hermano ausente porque a la mesa no se viene a eso. Y en los conventos esa frase de San Agustín, pues quedó muy grabada en la mente de todos los que seguimos sus enseñanzas y su vida. No hablar de los hermanos porque tienen derecho a que su nombre sea respetado. Y si de verdad quieres corregirlos, hazlo con amor y caridad en privado y personalmente. No a sus espaldas. Y Santa Faustina aquí, entonces, nos invita a eso. Y tercero, alegrarse de los éxitos del prójimo. Sentir alegría, felicidad. Qué bueno que a mi hermano o a mi hermana le está yendo bien en tal o cual situación. Y no encelarnos. Ay, qué feo, ¿eh? O sentir envidia. Uy. Tristemente. En vez de alegrarnos, sentimos envidia, coraje. Y ya no, ni siquiera lo felicitamos, no la felicitamos. Hasta nos podemos enojar de la nada porque a otra persona le va bien. Pero eso es, pues, una falta de crecimiento espiritual y una inmadurez espiritual. Y una falta de fraternidad tremenda. Entonces tenemos que ser como niños pequeños, es lo que Faustina nos está diciendo. Confiar en nuestro Padre, Dios. Y decirle que somos sus hijos, que nos trate con el amor de una madre. Y así Él nos quiere tratar siempre. Y saber que somos miserables, que somos pequeños, que somos débiles. Y estar siempre cerca de Dios, pidiéndole su ayuda, ¿cierto? Y a nuestra Madre, a la Virgen María, especialmente. Como pequeños que somos, pequeños hijos de Dios. Pero sabernos así, no caer en la soberbia. Ser humildes. Porque un niño siempre es humilde. ¿Cierto, Padre? Ciertamente. También, ante Dios todos somos niños. ¿Quién se le puede comparar en sabiduría, en grandeza, en inteligencia, en poder, en amor? Ante Dios somos niños, somos necesitados, somos débiles. Le necesitamos en nuestra vida. Cualquier cosita nos hace fallar. Cualquier cosita, caemos. Muy fácilmente caemos. Entonces, sentir esta infancia, esta necesidad, como una niñita pequeñita, un niñito pequeñito, siente de papá y mamá. En papá y mamá, ¿qué ven los niños? Pues, primeramente, modelos, protectores, ternura, amor, alegría, amistad, protección, cuidados. Ayuda, ayuda, confianza. ¿Cierto? Un niño y una niña, en papá y en mamá, tienen todo. Todo. Y papá y mamá deben de ser todo para sus niños. Exacto. Incluso la fe, incluso la santidad, incluso cosas buenas deben de hablarse y tratarse en los hogares, virtudes, incentivar a los niños a practicar virtudes. Hoy día, muchos hogares han olvidado estas realidades. Entonces, al ver la realidad de los niños en la vida humana, ahora demos un salto a la vida espiritual. Ante nuestro Padre Dios necesitamos todo de Él. Claro que sí. Y en Él tenemos todo. Y como dice usted, Padre, nosotros, los padres de familia, tenemos que enseñar a nuestros hijos las virtudes. Y podríamos empezar con esto del amor al prójimo, como dice Faustina, siendo serviciales con los demás en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. No hablar de los demás, ¿sí? No hablar mal de los demás, hablar bien de los demás, pero no mal, no criticar. Cuidado porque en eso caemos tan fácil. Defender el buen nombre del prójimo y alegrarnos de los éxitos de los demás. O sea, que los padres enseñaran a sus hijos todo esto. Empezando por el amor a Dios y luego el amor al prójimo. Y siendo humildes, enseñándonos siempre a que seamos humildes, necesitados de Dios, necesitados de los demás. Así es, efectivamente. En el libro La Imitación de Cristo se invita también a evitar la crítica. La crítica destruye, destruye el nombre, como bien dice Santa Faustina, de los demás. Destruye la comunión. Destruye tu corazón porque estás metiendo algo que no es correcto. Y destruye la paz que debe de estar en una casa, en una sociedad, en una compañía de trabajo. Cuando uno critica, entonces uno destruye muchas cosas sin darse cuenta. Y a veces lo hacemos hasta conscientes. Entonces tenemos que cuidar eso, pedirle a Dios la fuerza. Ya sabemos que todas las virtudes practicables es don de Dios, gracia de Dios. Tenemos que pedirle a Él en la oración diaria que nos ayude a cultivar estas virtudes, estas prácticas espirituales de la infancia espiritual que debe de estar en cada uno del corazón. Y la belleza en las palabras de Santa Faustina, quiero ser una niñita, quiero ser una pequeñita. Te necesito como una madre, la más tierna y la más linda. Las madres siempre son el reflejo más cercano de la bondad y la ternura de Dios. Por ello Santa Faustina menciona como una madre. Pero sabe que Dios es el creador de las madres y Él es el que les ha puesto el amor, la ternura. Por lo tanto la grandeza en esas realidades en Dios es más alta. Y por eso ella dice, yo quiero ser una niña, ¿verdad? Yo también. Ante un Dios de esta cualidad y calidad, increíblemente sería un desperdicio no pedirle que fuéramos sus hijitos, sus niñitos, pero con humildad. A veces tenemos que pedirlo así, con humildad y sencillez. Ahora, diario podríamos al despertar decirle a Dios mío, hoy quiero vivir todo el día como tu hija pequeña, entregada en tus brazos, cumpliendo lo que es agradable a ti, siendo humilde y entregada a todo lo que sea tu voluntad. Y así vivir como niños pequeños. Como un niño pequeño de un año se entrega en los brazos de su papá y de su mamá. Continuamos leyendo lo que escribe Faustina. Un día, cuando estaba muy conmovida por la eternidad y sus misterios, mi alma empezó a tener miedo. Y después de reflexionar un momento más, empezaron a atormentarme varias dudas. Entonces Jesús me dijo, Pues tenemos aquí a Santa Faustina que recibe la indicación del mismo Cristo, de los mismos labios del Señor, pidiéndole a ella que se haga niñita, que se haga inocente, que tenga confianza de abrirle su corazón al confesor, porque los buenos confesores dirigen a Dios. Los buenos confesores buscan el amor de Dios y la gloria de Dios por sobre todas las cosas. Y los confesores de este tipo, a ellos tenemos que abrir nuestra alma, nuestro corazón. En principio todos tendrían que ser así. Pero uno también tiene que discernir cuál conviene más para tu alma, cuál te sientes más tranquila, más en confianza, y a Él, abrirle tu corazón como una niña pequeñita, y dejarte guiar, porque el Espíritu guía a Él, y el Espíritu a través de Él te va a guiar también a ti. Vamos a ir a un corte y continuaremos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Continuamos con nuestro tema del día de hoy, la infancia espiritual. Y escribe Faustina. En ese momento Jesús me preguntó, Niña mía, ¿cómo van tus ejercicios espirituales? Contesté, Jesús, tú bien sabes cómo me van. Sí, lo sé, pero quiero oírlo de tu boca y de tu corazón. Oh, mi maestro, cuando tú me guías, todo me va con facilidad. Y te ruego, Señor, no te alejes nunca de mí. Y me dijo Jesús, Sí, estaré siempre junto a ti, si eres siempre una niña pequeña, y no tengas miedo de nada. Como he sido aquí tu principio, así seré también tu fin. No cuentes con ninguna criatura, ni siquiera en la cosa más pequeña, ya que esto no me agrada. Yo quiero estar en tu alma solo, fortificaré tu alma y te daré luz, y conocerás por la boca de mi sustituto que yo estoy en ti, y la inquietud se desvanecerá como una niebla ante los rayos del sol. Cuando Jesucristo se acerca a Santa Faustina y le pregunta, ¿cómo van tus ejercicios espirituales? Para Dios nada hay desconocido. Él sabe todo. Él es el Eterno. Toda la sabiduría está en acto para Dios, es decir, presente. Su eternidad es un día hoy que no termina nunca. En el tiempo para nosotros nos cuesta entenderlo así, porque yo tengo que pensar en cosas, y reflexionar, y luego ya decirlas. Para Dios, ¿no? A Dios le vienen en la mente todas. Por eso le dice Faustina, pues tú sabes cómo me va, tú sabes todo. Y le dice Jesús una cosa que debemos aprender muy claro. Quiero oírlo de tus labios y de tu corazón. Es decir, a Dios le interesa que le hablemos. A Dios le interesa que le comentemos. A Dios le interesa que le platiquemos lo que nos pasa, lo que vivimos, y sobre todo, en temas espirituales. El Señor lo sabe, pero qué alegría para Él, que sabiéndolo todo, escucha. Hay una frase que dice, no quieres perder tu nombre y tu amabilidad, deja que te cuenten lo que ya sabes. Pero uno, cuando se acerca alguien a nosotros y nos cuenta algo que ya sabemos cómo actuamos, intentamos que se quite rápido de nuestra vista. No tenemos paciencia, no tenemos amor, no entregamos un poquito de sacrificio y sufrimiento ante las personas. Y Jesús, Jesús, fíjense, Él sabe todo y Él le propone, cuéntamelo, qué belleza, qué ejemplo tan grande nos da Cristo. Es decir, Él es el humilde y el paciente por antonomasia. Y nosotros debemos aprender a ser así, dar tiempo, oír a los demás. A veces, vieran cuánto alivio generamos en las personas con sólo escucharlas, aunque ya sepamos lo que nos van a decir. Claro. La gente necesita un oído. La gente necesita una persona que le escuche. A veces no necesita respuestas. Él o ella tomarán respuestas de lo que Dios les inspira o de lo que la gente les diga. Pero sí necesitan oídos, necesitan unos minutos para ser escuchados y necesitan esa empatía por lo que están pasando. Ahí tenemos que pedirle a Dios humildad. Y Cristo promete siempre estar con ella, siempre acompañarla, quitarle sus miedos, quitarle sus dudas. Cristo ha estado con nosotros desde el principio y dice, y estaré hasta el fin. Cristo es el alfa, el omega, el principio y el fin, el origen y la meta de nuestra vida. Cristo es nuestro todo. Y luego dice, no cuentes con ninguna criatura. No cuentes con las personas. Cuenta conmigo. Platícamelo a mí. Dímelo a mí. Nosotros cuando traemos un problema, debemos ir a un santísimo y sentarnos y decirle, Señor, esto es lo que está pasando. O una alegría. No necesariamente tenemos que tener cosas tristes para acercarnos a Dios. Señor, me está yendo fabulosamente en mi trabajo, con mi familia, con mis hijos, con mis hijas, con mis amigos, con mi salud. Tengo trabajo, casa, vestido, sustento. Qué maravilla. Gracias, Señor. Pues pocas veces lo hacemos. Y cuando tenemos problemas, se lo queremos contar a todo mundo, menos a Dios. Hijo. Y luego nos dan respuestas que hay, caray, tan variadas que ya nos marean peor todavía. De traer un problemita pequeño, ya tenemos diez. Porque las respuestas que nos dieron nos desubican. Claro. Y aparte, tristemente, a veces nos dan consejos malos. Exactamente. Y hay gente que sigue ese mal consejo. Sí, sí, ciertamente. El enemigo aprovecha todo instante y momento todas nuestras pequeñas debilidades para desviarnos y alejarnos de Dios. Y la gente rara vez da consejos buenos para acercarnos a Dios, para ser más buenos, más humildes, para perdonar, para aceptar nuestras enfermedades y ofrecérselas a Dios, para que nuestros sacrificios sean redentivos y salven almas. Rara vez las personas nos dan consejos de este tipo. Y hoy Cristo le dice, no busques a nadie. Yo solamente quiero estar en tu alma. Y te daré una fuerza grandísima a tu alma y te daré más luz para lo que te está pasando, para lo que tienes. Esto es una cosa muy grande. Jesucristo nos da aquí un ejemplo grandísimo y buenísimo de lo que le pedía a Santa Faustina, confiar solo en Dios, confiar solo en Jesús. Fíjense, amigos, amigas, cómo nuestro Dios nos pide que confiemos en Él cuando debe de ser algo natural en nosotros. Y luego, si confiamos en las personas, pues no, no siempre nos van a dirigir a Dios. A veces no nos van a aconsejar bien. Y si en el alma no vive Dios, ¿a dónde nos van a llevar? Como por eso dice en el Evangelio Cristo, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán. Entonces hay que tener cuidado también con las personas que pedimos consejos espirituales, porque con tristeza lo tenemos que decir. Muchas conciencias no están bien formadas, están deformadas. Muchas conciencias ni siquiera conocen bien la doctrina y las cosas de Dios. Cuando les pregunta a uno que si va a faltas a misa un domingo es pecado, la gente muchas veces no sabe eso. Es un pecado grave y mortal, porque se falla el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Faltando a misa no le estás mostrando tu amor, por lo tanto es algo gravísimo. Va contra el primero y contra el tercero. Y contra el tercero. Y el nombre de Dios y la presencia de Dios debe de estar siempre permanente en nuestras almas y en nuestros corazones. Pues lo que Jesús nos pide aquí, a través de este párrafo que le dicta Faustina, es que siempre estemos junto a Él como niños pequeños. Y es algo muy bueno para nosotros empezarlo a practicar. Ustedes empiécenlo a practicar cada día. Y van a ver lo bonito que es sentirnos que somos unos niños, aunque seamos ya unas personas adultas, y entregarnos a Dios todos los días y pedirle que Él nos ayude en todo cada día. Que estaremos confiando en Él, que contemos solamente con Él. Y cuando tengamos algún problema o algún momento de alegría, felicidad, obviamente ir con Él, como nos dice el Padre, ir ante el Santísimo, ante el Sagrario, platicar con Él, contarle todo nuestro sufrimiento, nuestra alegría, darle gracias por todo lo bueno que nos está pasando, y pedirle su ayuda en todo lo difícil que estemos viviendo. ¿Sí? Pero confiar solamente en Él, como nos dice usted, Padre. Y Jesús, como se le decía a Faustina, nos fortificará, o sea, nos dará fortaleza, y nos dará luz para que escojamos bien qué decisión tomar, saber bien qué es lo que tenemos que hacer en cada situación que tengamos. Seremos iluminados por la luz de Dios, por su Espíritu, por su presencia. Es algo muy hermoso y algo que debemos de hacer, confiar en Él. Tenemos que abandonarnos en Él. Escribe nuevamente Faustina. Jueves, al empezar la Hora Santa, quería sumergirme en la agonía de Jesús en el Huerto de los Olivos. De repente oí en el alma la voz. Medita los misterios de la encarnación. Y de pronto, delante de mí, apareció el niño Jesús, de una belleza resplandeciente. Me dijo cuánto agradaba a Dios la sencillez del alma. Aunque mi grandeza es inconcebible, trato solamente con los pequeños. Exijo de ti la infancia del Espíritu. ¡Guau! ¡Qué palabras de Jesús! Su grandeza es inconcebible. Es decir, nadie puede concebir en su mente lo que es Dios. Y es verdad. Nuestra mente está muy limitada. Está chiquita, es pequeñita. Somos criaturas finitas, creadas con límite. Somos barro, polvo y nada. Él es el Todopoderoso, la sabiduría y la grandeza. Y Él pide de nosotros que seamos como pequeñitos, que seamos sencillos, humilditos, buenos, que confiemos en Él, que nos depositemos en sus manos. Él no va a realizar nada contra nosotros, ni negativo, ni que no nos haga bien. Él quiere salvación. Pero me encanta que dice que solamente trata con los pequeños. O sea, solamente le gusta platicar y le gusta escuchar a los humildes, no a los que se sienten importantes y que caen en la soberbia. Pues imaginémonos, nuestro Señor a los soberbios, los derrumba del trono y eleva a los humildes y sencillos. Y esto es el cántico de la Santísima Virgen María y el cántico de todo seguidor de Dios. Porque ante Dios tenemos que tener humildad. Ante Dios nos tenemos que arrodillar, tenemos que reconocerlo, adorarlo. Y todo eso con humildad es lo que a Él le agrada. La humildad, Él mismo la aceptó en sí al encarnarse. Por eso nos invita a reflexionar en la encarnación, como se lo dice a Santa Faustina. La encarnación es la humildad más grande que existe de Dios para nosotros. Es el ejemplo más alto de humildad que Dios nos dio. Es decir, el mismo barro, la misma tierra que somos, eso mismo quiso ser Él. Y nos dignifica, nos eleva de hombres, nos hace más dignos, la plenitud se nos da. Entonces, si queremos tratar con Dios y que Él nos escuche, tenemos que ser humildes, infantes en el espíritu. Tenemos que tener esa infancia espiritual como lo tenía Faustina, como lo tenía Santa Teresita del niño Jesús. Bueno, vamos a ir a un corte y continuaremos. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. La divina misericordia en tu vida. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Continuamos con nuestro tema del día de hoy, la infancia espiritual, y escribe Faustina. Ahora veo claramente cómo Dios obra por medio del Confesor y cómo es fiel a sus promesas. Hace dos semanas, el Confesor me ordenó meditar sobre la infancia del espíritu. Al principio, eso me resultaba algo difícil. Sin embargo, el Confesor, sin hacer caso a mi dificultad, me ordenó continuar la meditación sobre la infancia del espíritu. En la práctica, esta infancia debe manifestarse así. El niño no se ocupa del pasado ni del futuro, sino que aprovecha el momento presente. Deseo destacar esta infancia del espíritu en usted, hermana, y doy a eso mucha importancia. Santa Faustina nos describe cómo ella confiaba en su Confesor. Y el Confesor le ordenó también meditar en la infancia espiritual, en la sencillez, en la pequeñez, ante Dios, ante nuestro Señor. Y también cabe resaltar, para que nos demos cuenta, que el Confesor al que Santa Faustina se refiere ya era alguien habitual, que toma más tiempo para escucharla. No es el mismo como cuando vamos a una misa y que uno quiere confesarse, porque ahí no hay tiempo para una plática amplia. En este caso es más una guía espiritual personal que se da a todas las personas que están en los conventos. Y también esto les ayuda para ser más perfectos, más santos, que es lo que se busca cuando uno entra en un convento. Pero si nosotros estamos con una necesidad también como esta, tenemos que buscar un buen Confesor ante el cual yo vaya a platicar largamente, para dejarme guiar en la vida. Y hay que buscarlo, pues que tenga tiempo, que tenga paciencia, que pueda hacer el sacrificio. Hoy día sabemos que hay pocos sacerdotes, pero bueno, sí hay también hombres entregados. Y aquí le indica que la infancia espiritual es necesaria. A ella le parecía difícil y el Confesor, a pesar de eso, le mandó que lo hiciera. Porque también tiene que aprender a vencer las dificultades, la persona, ¿verdad? Bueno, a mí me parece muy importante esto que le dice el Confesor a Faustina. Le dice, el niño no se ocupa del pasado ni del futuro, sino que aprovecha el momento presente. O sea, que nosotros tenemos que aprender eso, porque muchas veces hemos cometido errores, nos acercamos a la confesión, nos confesamos, que es lo que tenemos que hacer. Pero luego muchas veces nos quedamos pensando en eso, y nos quedamos atorados en eso. Es que yo hice esto, es que yo ¿por qué no? Y es que yo ¿por qué cambié esto? Es que ¿por qué? Así. Y nos quedamos mucho en el pasado, o muy preocupados del futuro, muchas veces. Y no como el niño pequeño, que solamente tiene que estar preocupado del presente, del ahora y del presente, que es lo que este Confesor le dice a Faustina. Que esté preocupado solamente del presente, del momento actual. Y eso es lo que tenemos que hacer cada día. En cada momento, estar preocupados de que en este momento estará siendo agradable a Dios lo que yo hago. ¿Sí? Amar al prójimo, ser humilde, ser paciente, pero en cada momento estar preocupado de eso. No tanto del futuro, y menos ya del pasado, si ya lo confesé. Si yo caí en pecados graves, o en pecados veniales, y ya me confesé, hice una buena confesión de mi vida, empiezo una buena nueva vida. ¿Sí? Y ya no estar atorados en ese pasado. Así es, los niños nos dan una enseñanza muy altísima, y ellos se concentran en el momento, en el presente. Disfrutan el instante, y no están pensando en lo que sucedió atrás, ni lo que vendrá después. Y pensar en una realidad, o en la otra, es perder el tiempo presente. Exacto. No lo disfrutas, no lo aproveches, y ante Dios, pues tenemos que aprovecharlo al máximo. Porque lo que importa es estar bien con Él, tener nuestra vida ordenada. El tiempo se nos da para tener esa unión con Dios lo más íntima que podamos. Porque estamos jugándonos, así dispensen la expresión, el alma, la vida, la eternidad, la inmortalidad. Y a veces no nos damos cuenta. Pensamos que estamos aquí para toda la vida. No, la vida es corta al rato. El Señor nos llama a su existencia, y si no estamos con Él, ¿qué? ¿Quién nos asegura algo estable, sólido, bueno y feliz? Solo Dios, nadie más. Ni la vida, ni el mundo, ni el trabajo, ni el éxito, ni las grandezas aparentes de este mundo, nada. Solo Dios es el único sostén más allá de la vida, y también en esta vida. El que ama a Dios tendrá todo lo demás por añadidura. Entonces, qué belleza de estos párrafos que nos indican y nos enseñan a estar cerca de Dios. Y de manera humilde, y de manera sencilla. Entonces tenemos que aprender a practicar nuestra vida diaria, o sea, cada momento vivirlo en alegría, en humildad, amando a Dios, amando al prójimo, siendo pacientes, practicando las virtudes que Faustina nos decía hace un rato, amando al prójimo, siendo serviciales, atendiendo a los demás con gusto, no hablando mal de los demás, no criticando, tratando de ser buenos hijos de Dios en cada momento, en cada instante, y no quedarnos atorados. Entonces, en el pasado, a lo mejor cuando yo era una pobre pecadora, eso ya está perdonado por Dios, ya me confesé. Proponer cada día, tratar de ser mejor cada momento. Y así el futuro estará bien para nosotros. Dios nos llenará de bendiciones en el futuro. No tener miedo, al contrario, confiar plenamente en Dios en cada instante. Y escribe nuevamente Faustina. Hoy escuché estas palabras. Las gracias que te concedo no son solamente para ti, sino también para un gran número de almas. Y en tu corazón está continuamente mi morada. A pesar de la miseria que eres, me uno a ti y te quito tu miseria y te doy mi misericordia. En cada alma cumplo la obra de la misericordia. Y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Cada obra de mis manos comprueba mi misericordia. Quien confía en mi misericordia no perecerá, porque todos sus asuntos son míos, y los enemigos se estrellarán a los pies de mi escabel. Nuestro Señor nos invita a saber que Él está con nosotros, que Él nos acompaña y que Él nos ama a pesar de nuestro pecado. Esta es otra de las realidades centrales de este diario. El Señor quiere que quites el pecado, que confíes en Él y que vengas a Él. Es lo que Jesús nos pide. Que seamos como niños pequeños, que no confiemos en nosotros mismos, que confiemos en Dios. Que no contemos con nosotros mismos, que contemos con Él. Como niños pequeños. Y así, Él se encargará de nosotros. Él dice que quien confíe en su misericordia, no perecerá, porque todos los asuntos de nosotros son asuntos de Él. Él se hace cargo de nuestros asuntos. Entonces tenemos que aprender a ser como niños pequeños, confiando siempre en Dios. ¿Sí? Y nuevamente escribe Faustina, hoy escuché estas palabras. ¿Ves lo débil que eres? ¿Y cuándo podré contar contigo? Contesté, Jesús, quédate siempre conmigo, porque soy tu niña pequeñísima. Jesús, tú sabes lo que hacen los niños pequeños. Los niños pequeños van cerca de su papá y de su mamá siempre, para estar acompañados, cuidados, protegidos. Y luego le muestran a papá y mamá lo que hacen, lo bueno, para alegrarles la vida. Ojalá que nosotros también le alegremos a Dios, su ser Dios. Que no lo pongamos triste con nuestras actitudes, nuestros malos ejemplos, nuestra mala vida, nuestras debilidades incambiables, nuestra falta de propósitos, quizás hasta pecados graves. A Dios lo pone triste todo eso. Nuestro Padre Dios quiere también sentir alegrías de sus hijos pequeñitos, que somos todos nosotros. Por eso Santa Faustina dice, yo soy tu niña pequeñita. Estoy contigo y quiero que tú estés siempre conmigo. Y el Señor nos lo dice, ves lo débil que tú eres, por supuesto que tenemos que reconocerlo. Quien se cree grande es soberbio. Quien se cree que vale algo es soberbia y eso no es de Dios, no es divino. Pero tenemos que erradicar de nuestra alma esta actitud que es el inicio del primer pecado. Creerse algo que no es. Querer usurpar un lugar que no nos pertenece. Siendo criaturas, querer ser dioses, eso no nos pertenece. Nosotros tenemos que reconocer al Creador de todo. Tenemos que cumplir su voluntad. Tenemos que vivir lo que Él nos manda a vivir para ser felices y para merecer una vida mejor. Y tenemos que hacerlo con la humildad de un niño. Por eso Jesús siempre alababa a los niños y los ponía como modelos. Quien se haga como un niño entrará en el reino de los cielos. Tristemente a nosotros nos encanta sentirnos importantes. Ahí no agradamos a Dios. A Dios le agrada a la gente que se siente la más miserable. Que nos sintamos realmente lo que somos. Una pobre miseria. Todo lo bueno que tengamos en nosotros y que hayamos hecho, nos lo ha dado Dios. Todo pertenece a Él, todo lo bueno que hemos hecho. Nosotros por nosotros mismos somos nada. Y sabernos, tenemos que sabernos que somos nada. Él es el importante. Él es quien puede todo. Él es quien nos da todo lo bueno. Es la divina providencia. Entonces si queremos agradar a Dios, ser como niños pequeños, confiar en Él, entregarle todo mérito a Él. No sentirnos nosotros los importantes y los que sabemos y los que hacemos las cosas bien. No. Dios hace las cosas bien y Él nos ayuda a que hagamos nosotros las cosas bien. Todo el mérito es para Él. Y aprendamos a hacer una cosa muy importante que es en los niños pequeños. Ir en brazo de su papá o de su mamá. A un niño pequeño le encanta que los papás los lleven en brazos. Obviamente cuando son bebés no hay otra forma de transportarlos. Tienen que ser en brazos o en la carriola, pero el papá lo tiene que estar llevando o la mamá. El niño no puede caminar. Y ya cuando el niño empieza a caminar, le encanta que el papá y la mamá lo lleven en brazos. Nosotros tenemos que ser así. Pedirle a Jesús que Él nos lleve en sus brazos, que Él nos cargue. Porque muchas veces no podemos con nuestros problemas, con nuestras situaciones difíciles y tenemos que actuar como niños pequeños, confiando en Él y decirle a Jesús, cárgame. Llévame en tus brazos porque en este momento yo ni siquiera puedo caminar. Saber reconocernos débiles. Reconocernos que somos poca cosa y confiar ciegamente en Dios. Vamos a ir a un corte y continuaremos, queridos amigos. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. La divina misericordia en tu vida. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Continuamos con nuestro tema del día de hoy, la infancia espiritual. Y escribe Faustina. Camino por la vida entre arcoíris y tempestades, pero con la frente orgullosamente alta, porque soy hija real, porque siento que la sangre de Jesús circula en mis venas, y he puesto mi confianza en la gran misericordia del Señor. Nosotros también tenemos que caminar por la vida entre arcoíris y tempestades, entre buenas y malas, pero sabiéndonos hijos reales de Dios. Hijos e hijas de Dios, por el regalo que su hijo Jesús nos donó, que es el santo bautismo. Es el primer sacramento que nos da la filiación en la familia de Dios, en la familia divina. Nos hace hijos reales de Dios. Somos verdaderamente hijos de Dios. Por lo tanto, me tengo que sentir confiado de que Él me va a cuidar y proteger. Y segundo, tengo que tratar a los demás con dignidad, porque son mis hermanos, son hijos también de Dios. La grandeza de ellos, Dios la cuida. Y Dios quiere que se respete la grandeza de todos. Por eso la vida es importantísima. Nadie puede quitarle la vida a nadie. Todos tenemos que respetar la vida. A veces este grandísimo don no es valorado y es ninguneado por compañías, por personas, de una manera atroz y horrible. Y la realeza y la real grandeza del ser humano es que somos hijos de Dios. Y un ser humano, hijo de Dios, no puede quitarle la vida a otro hijo de Dios. Y menos cuando apenas va a nacer. Por eso el aborto no debe de estar en la mente de un cristiano. No debe de estar en la mente de una cristiana. Para nada, nunca. Las muchachas, las mujeres deben de tener esto muy en cuenta. Porque ellas son las que deben de cuidar la vida. No al contrario. Son verdaderamente hijas de Dios. Vivan, valoren lo más grande que Dios les ha dado, que es la vida. Y tenemos que ir en la vida, en las buenas y en las malas, de la mano de Jesús. De la mano de Dios. En las enfermedades, en las tristezas, en las angustias, en las crisis. Con Dios. Con Dios todo, sin Él nada. Siempre poner nuestra confianza en Él. En su gran misericordia, como dice Faustina. Como niños pequeños, como hijos de Dios que somos. Sabernos sus hijos siendo humildes. Reconocernos sus hijos humildes. Y poner toda nuestra confianza en su gran misericordia. Y escribe nuevamente Faustina. Hoy, mi alma tiene la naturaleza de un niño. Me uno a Dios como el niño al Padre. Me siento plenamente la hija de Dios. Nuevamente habla de la realeza de ser hija de Dios. Y nosotros somos todos hijos de Dios por la gracia del bautismo. Y a la vez somos todos miembros de una familia que es la familia de Dios. Que es la iglesia. La iglesia es la familia de los hijos de Dios. Y esto, ¿dónde va a tener la unión más plena, total? Y que de verdad nos va a desbordar de felicidad en la eternidad. Porque ahí veremos. Imaginémonos las razas, las multitudes. Tantas personas de todos los lugares. Y a todos los amaremos. Porque el amor que es Dios será todo en todos. Y nosotros tenemos que sentirnos de verdad realmente hijos de Dios. Y por lo tanto, obedecerle. Cumplir sus mandatos. Cumplirlos con amor, con agrado. No como si fueran carga pesada, ¿verdad? A veces los mandamientos se nos hacen fardos. Pero es que como el espíritu está seco, pues entonces se nos hacen pesados. Y como queremos todo tan fácil y que Dios haga todo. No queremos mover un dedito, no queremos mover una manita porque ya nos cuesta. Y entonces al ratito nos vamos para el mundo y no para con Dios. Porque el mundo te ofrece todo tan fácil. Exacto. Pero lo malo, el camino es ancho. Pero el de Dios, el camino es un poco angosto. Si se puede, Él nos da la gracia. Él nos acompaña. Su poder del espíritu está en cada uno de ustedes, en su alma, en su interior. Desde el bautismo hasta la muerte. Y entonces tenemos una grandeza permanente. Solo que nos toca un poquito de trabajo y sacrificio. Y lo tenemos que hacer con la ayuda de Dios. Y con amor. Hacer cumplir los mandamientos de la ley de Dios por amor a Dios. Con amor para con Dios. ¿Sí? Y así no se nos hará difícil. Y pidámosle ayuda a Él. Porque a veces somos tan miserables que nos cuesta mucho. Pidámosle ayuda a Jesús y a la Virgen María. Ellos nos van a ayudar. Ellos ven lo miserable que somos. La poquita cosa que somos. Y nuevamente escribe Faustina. Al recibir la Santa Comunión, tuvo un conocimiento más profundo del Padre Celestial y de su paternidad para con las almas. Hoy vivo de la adoración de la Santísima Trinidad. Agradezco a Dios por haberse dignado adoptarnos por medio de la gracia como a sus hijos. Pues Dios nos adoptó como sus hijos. Pero somos hijos total, plena y realmente. Como Jesucristo. Jesucristo adoptó nuestra naturaleza y nos elevó. Adoptó todo menos el pecado. Y nosotros también para ser más plenos como Cristo, tenemos que evitar el pecado. He ahí la grandeza de nuestra vida. Porque nuestro fin es imitarlo al hijo más predilecto del Padre, a su pequeñito, en el que se complace, en el que tiene sus delicias y su felicidad, que es Jesucristo nuestro Señor. Pues nosotros tenemos que imitarlo al máximo. Que sea nuestro propósito de cada día. Imitar a Jesús, imitar a la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo. ¿Sí? Y vivir siempre en la humildad de un niño. En la confianza en que tiene un niño para con su papá y su mamá. Tenemos que pedirle al Señor la gracia fuerte de que en nuestro interior, en nuestra vida, solamente esté Jesús, esté Dios. Y que evitemos el pecado, que es todo aquello que lo pone triste, que nos aleja de él. El pecado nos apaga el alma. Nos oscurece la luz del espíritu. Nos oscurece las ideas, las razones. Por eso nos equivocamos con tanta facilidad cuando no tenemos la presencia de Dios. Y la tenemos que buscar en sus sacramentos, principalmente la Santa Misa y la confesión, que es donde Dios se derrama en nuestro interior con más potencia. Es el mismísimo Dios el que entra en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando hemos caído en esos pecados que usted dice, Padre, que fácilmente tendemos, correr a la confesión con confianza, con la confianza de un niño pequeño, como un niño pequeño confía en su papá y su mamá, así. Con confianza, en humildad, decir nuestros pecados. Y de ahí en adelante, ya que el Padre nos ha dado la absolución, empezar una vida nueva. Como niños pequeños viviendo cada día en el amor a Dios, en el amor al prójimo, tratando de ser buenos, humildes, tratando de hacer lo mejor que podamos cada momento de nuestra vida agradando a Dios. Sí, ser como niños, pedirle la pureza para nuestras almas, la pureza para nuestro corazón, la sencillez de una criatura, de un niño, tratar de imitar los valores de los niños buenos, la humildad, la alegría, la sencillez, vivir el presente pero con Dios, no preocuparnos del pasado, no preocuparnos del futuro. El pasado ya está en manos de Dios y el futuro Él lo tiene también. A nosotros solo nos toca vivir el hoy en la gracia, en la pureza y en la cercanía de Dios, como niñitos que necesitamos todo de Dios. Nosotros nunca nos tenemos que sentir autosuficientes. Y el niñito siempre está atento a alegrarle la vida al papá y a la mamá. Nosotros le alegraremos la vida a Dios si evitamos el pecado. Ya saben que eso es lo único que pone triste a Dios. Pero a pesar de eso nos ama, pero no le agrada. Esto no confundamos una cosa con la otra. El pecado no le agrada porque es pactar con el enemigo de Él, que es también nuestro enemigo, el que no quiere lo bueno para nosotros. Y Dios sí quiere lo bueno y sí quiere darnos a conocer su grandeza y su presencia y quiere que la compartas con otros hermanos, millones y millones y millones de los que nos salvaremos y estaremos viendo un día a Dios. Y eso ya comienza aquí en la tierra a través de la vida buena, la vida santa. Entonces, amigos, amigas, donde quiera que ustedes estén, ya saben, con la humildad de los niños agradar a Dios. Y desde aquí les mandamos, pues, la bendición de Dios Todopoderoso a todos y cada uno de ustedes. Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y recuerden, Jesús en ti confío. Radio 620 presentó La Divina Misericordia en tu Vida En cualquier momento y situación, Jesús en ti confío. Los esperamos el próximo domingo, a partir de las 6 de la mañana, aquí, por esta estación. La Divina Misericordia en tu Vida La Divina Misericordia en tu Vida